La mujer sin sensual, el niño viene a su corazón con este baile que es una Ponda, puede bailar en su suya, Ponda, puede gustar en su suya Ponda, puede gustar en su suya, Ponda, puede gustar en su suya Ponda, todos los hombres lo bailan, Ponda, todas las manos los cuales Ponda, al riesgo te va a gustar en su suya, Ponda, toda la gente lo baila Ponda, y las mujeres lo bailan así, 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 así con todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura